Una anciana llamó a una estación de radio para pedir la ayuda de Dios. Un no creyente, que también escuchaba este programa de radio, decidió burlarse de la mujer y obtuvo su dirección en la estación de radio y le dijo a su secretaria que llevará una gran cantidad de comida a la mujer. Pero sin embargo, dio la siguiente instrucción. Cuando la mujer pregunté quién envió la comida, dile que es de parte del diablo. Cuando la secretaría llegó la mujer, ésta estaba feliz y agradecida por la ayuda recibida. Ella comenzó a meter los paquetes de comida a su casita. La secretaria le preguntó, ¿no quieres saber quién le envió la comida? La ancianita sonríe y respondió, no, no me importa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entró la anciana a su casita y le dio gracias a Dios por todo. Dios por todo.